Muy buenos días a todos los presentes. Me complace estar frente a ustedes y presentarles esta conferencia que seguramente nos será de mucha ayuda y mucha importancia. El maestro José Edilberto Vargas Díaz, quien amablemente aceptó compartir sus conocimientos y experiencias acerca del tema Hablar en Público Sin Miedo. Antes de comenzar, me gustaría recalcar que el maestro estudió Ingeniería Química Industrial y es maestro de Administración. Ha trabajado en la Hidrogenada Yucateca SADCB como jefe de Control de Calidad, como jefe de Instalación, Arranque y Puesta de Operación en la planta de aceites vegetales en Ciudad Industrial. Ha sido jefe de Ingeniería Industrial, gerente de Producción, director de planta en Grupo Gamesa, gerente de calidad y productividad en Grupo Infra. Ha sido director técnico en la Comisión Ordenadora del Uso de Suelo de Yucatán. Ha sido miembro y presidente del Instituto de Ingenieros Químicos, miembro y presidente del Colegio de Ingenieros Químicos, miembro de Rotar Internacional. Ha sido presidente de este club en dos periodos, gobernador del Distrito 4195, vicepresidente del Instituto de Liderazgo Rotario y actualmente es responsable legal de asesores eléctricos del sureste. A continuación cederemos la palabra al maestro y pues que inicie la conferencia. Gracias, gracias. Gracias, muy buenos días, muchachos. Le agradezco en forma muy especial a la doctora Gloria Pérez, la invitación para estar esta mañana aquí con ustedes. Al doctor Armando Martínez, él es destacado profesionista y es socio de nuestro club Rotario Mérida-Montejo. A la invitación de la maestra Gloria de meter sus celulares en la mochila. Yo no traje mochila, disculpen, pero lo puse allá, ¿no? Así que también cumplí la instrucción, ¿no? Bien. ¿Cómo nos encontramos? Bien. ¿No se oye? Bien. Qué bueno. Yo también, ¿eh? Yo también por el hecho de estar aquí esta mañana con ustedes. No sé si aquí debajo o arriba me preguntaron. Está bien, bien. Bueno. La maestra Gloria me pide compartir algunas experiencias con ustedes de qué es lo necesario para empezar a dominar las técnicas de hablar en público. Todos, todos los aquí presentes, en alguna circunstancia de sus vidas, tendrán la necesidad de hablar en público. Se están preparando en áreas de la ingeniería y en algún momento por promover su producto, por influenciar en consumidores, en hablar con sus empleados, en diferentes circunstancias, ¿no? Algún día ustedes tendrán la necesidad, cuando ya tengan familia, y mencionar un discurso en la boda de uno de sus hijos. Siempre habrá una posibilidad. Nadie de los de aquí presentes está impedido para hablar en público. Levanten la mano los que han tenido la oportunidad de hablar en público. Pues aquí, puros campeones. Qué bueno. Gracias, Adriana, por tu presentación. Y ella habló ahorita en público. ¿La sentimos? ¿Cómo sentimos, Adriana, hablando en público? A ver, alguien que me diga. ¿Estaba nerviosa? Yo también estoy nervioso. Es algo que sucede en todas las circunstancias. Los oradores más renombrados, siempre al iniciar alguna intervención delante de una audiencia, se tiene que vivir ese miedo. Para muchos, hablar en público es un desafío muy grande. Es un desafío muy grande porque ese miedo del cual hablamos, la maestra decía, acérquense, acérquense aquí adelante, sin miedo. Ese miedo existe en todas las circunstancias de la vida. El miedo es muchas veces benéfico. El miedo te permite una protección. Hay diferentes miedos. Hay miedos irreales. Hay miedos reales. Todas son motivadas por alguna circunstancia en la vida. El miedo real es alguna vivencia que hayamos tenido. Por ejemplo, un día andando en una calle, se voló el alto una persona en un cruce conflictivo, choque, y eso se te queda. Eso se te queda. Y en otras circunstancias que vayas a repetir, tienes aquel miedo. Pero en este caso es algo de protección. Hay miedos irreales. Hay miedos irreales, hay miedos irreales que son fantasías, cosas imaginarias, que a lo mejor nunca sucedan. Pero que nos van metiendo en el desarrollo de nuestra vida, esos miedos. Acuérdense, cuando éramos pequeños, nos decían, duérmete niño, duérmete ya, por si no viene el coco y te comerán. ¿Quién no recuerda eso? Entonces, son miedos que nos van creando. Ahora, el miedo, ¿qué es lo que provoca? Provoca una generación de una droga endógena en nosotros. ¿Alguien sabe cuál es esa droga? Se llama adrenalina. Y la adrenalina tiene la particularidad de congelarnos, paralizarnos, ante una circunstancia imprevista, nos puede paralizar, o a veces convertirnos en héroes. Hay algo documentado en 1989 en Kentucky, Estados Unidos, una madre lavando sus platos en frente a su ventana y da a su jardín. Y su hijo mayor, quizá aficionado a la mecánica, tenía su vehículo calzado. Conocemos esos tripies que se ponen para calzar el vehículo. La mamá, entretenida con el lavado de los trastes, de los platos, no se percata de que su hijo estaba gritando porque uno de esos sostenes había caído y lo tenía encima del cuerpo. Con gritos, los gritos, salió la mamá, con esa adrenalina que le provocó esa circunstancia inesperada, inusitada, de donde sacó la fuerza suficiente. Una persona que según se comenta, unos 60 de estatura, 60 y tantos kilos de peso, pudo levantar el vehículo que tenía prensado a su hijo y retirar a su hijo. Es un caso documentado. Y eso es lo que te puede provocar la adrenalina. Es una droga que te hace reaccionar. Y esa reacción, como decimos, puede ser positiva o negativa. La adrenalina te da nervio, te da miedo. El desafío, como decíamos, más fuerte para cualquier persona en hablar de público, es vencer a lo que le dicen el pánico escénico. El pánico escénico. Y sucede no solamente en las personas que hablan, se paran a interactuar con un público. Sucede también en las diferentes manifestaciones de arte. Una bailarina que ha practicado un sinnúmero de veces lo que iba por su presentación y a la hora de la hora se queda por ese pánico escénico. Sucede. Somos todos humanos. El gran desafío es, pues, el vencer, controlar ese nerviosismo al pánico escénico y evitar, eliminar ese miedo. Para otras muchas personas, otro de sus desafíos es que, una vez aún venciendo el miedo, es el temor a poder presentar su discurso, su presentación, valga la redundancia, completa, que pueda tener unos errores. En fin, son los dos grandes retos a vencer en hablar al público. No creo que aquí tengamos a alguien impedido para hablar en público. ¿Alguien tiene algún impedimento físico para hablar en público? Creo que no, ¿verdad? Entonces, todos podemos hablar en público. Para eso hay que ejercitarse. Hay técnicas, existen técnicas para aprender y mejorar hablar en público. Cuando pregunté quiénes ya han tenido la oportunidad de hablar en público, son varios, son varios, son muchos los de los aquí presentes. Hay que mejorar y perfeccionar esas técnicas de poder hablar en público. Hay muchas maneras, hay cantidad de información, hay cantidad de información, pero lo más importante es la práctica, practicar, ejercitarse. Un maratonista, un atleta que quiera correr el maratón, no lo va a hacer de la noche a la mañana. Tiene que tener toda una secuencia, una disciplina, un entrenamiento para lograr destacar y completar un maratón. Sucede lo mismo con el orador. Sucede lo mismo. Hay que aprender con disciplina, con constancia y aprender de muchas personas. Hay muchos oradores muy buenos a lo largo de la historia, pero algo que leí y me llamó la atención es de que todos los grandes oradores en algún momento fueron pésimos oradores. Entonces, eso te da luz a que hay que capacitarse, hay que ejercitarse, hay que aprender las técnicas y practicarlas mejor. Así como el maratonista, el orador tiene que hacer todo lo necesario para destacar como un buen maratonista. ¿Quién no quisiera ser en un futuro próximo la persona que se dirija a un público y pueda persuadir, influenciar para lograr sus objetivos? Ustedes serán los profesionistas en un mediano plazo, y tendrán necesariamente que destacar también con las técnicas de hablar en público. Vamos a ver brevemente algunas… La anterior, por favor. Mauricio, ¿verdad? Algunos consejos que nos pueden ayudar para poder cada vez mejorar nuestra técnica de hablar en público. Aprende de los mejores. Hay información muy vasta en el YouTube, hay información suficiente en Wikipedia, en todo lo que ustedes con mucha facilidad manejan con la tecnología. Aprende de los mejores. Hay una asociación sin fines de lucro que se llama… Adelante, la siguiente. TED. ¿Alguien ha oído hablar de TED? ¿Quién ha oído hablar de TED? ¿Tu nombre cuál es? Andrea. ¿Qué me puedes decir de TED? Efectivamente, ¿no? Es una asociación que nace en los Estados Unidos sin fines de lucro desde 1990, por allá, y cada año hace las conferencias TED o las pláticas TED, donde las siglas que justamente coinciden con nuestro español, tecnología, entretenimiento y diseño, y muchos expertos destacados, profesionales, presentan sus experiencias en todas las ramas, en cultura, en arte, en ciencias, en tecnología, diferentes ramas. Muchos personas valiosas, como el presidente Bill Clinton, Bill Gates, hacen sus presentaciones en TED. Pueden ustedes incursionar fácilmente en TED. ¿Podemos poner el video? Un momentito, por favor. En TED. Y aprender, aprender de esas presentaciones, esas experiencias que nos da estas personalidades. Pero lo que hay que aprender es el cómo, con esa facilidad de exponer sus movimientos, su comportamiento corporal, todo lo que pueda ser de utilidad para un buen presentador. Vamos con la siguiente lámina, Mauricio, por favor. El segundo consejo, segundo tip, es conoce muy bien lo que vas a presentar. ¿Con qué finalidad de que te sientas en la confianza de que no te creará inseguridad lo que tú deseas presentar a tu audiencia? Conócelo, revísalo, práctícalo. Y si es una presentación técnica, prepara bien tus cifras, tus estadísticas, para que no en la audiencia venga alguna situación que te ponga incómodo. Tienes que dominar. En la medida que tú conoces bien lo que será el cuerpo de tu presentación, te sentirás mucho más cómodo como parte de estar mitigando ese miedo que mencionamos al inicio. La siguiente, por favor. Estudia, verá, conoce tu material. Siguiente. Practica, practica, practica. La siguiente. Una vez que has estructurado tu presentación, has hecho el inicio de la charla, la parte central de tu discurso, tu cierre, ponlo en práctica, practícalo. Hay algunos que aconsejan pararte frente a un espejo y pronunciar ante el espejo cómo te vas desenvolviendo al inicio de esa charla, de esa plática, de ese discurso. Hay otros que aconsejan, grábate con un video o una grabadora, escúchate y eso te permitirá verte cómo estás tú dirigiéndote a tu audiencia, cómo te dirigirías tú a tu audiencia. Y te da la oportunidad de estar corrigiendo algunas situaciones. Entonces, practica, practica. Antes de presentarse a una audiencia mayor, con un grupo de amigos, con un familiar, con tus papás, practica. El consejo es, antes de tener una presentación en el público, practica. Es un consejo que los conocedores nos indican. La siguiente. Prepara un plan B. ¿Qué sucede cuando está todo listo? Yo llegué unos 10 minutos antes a estas instalaciones del tecnológico. Mauricio me abordó amablemente. Y aquí está el material que justamente estamos presentando. Me doy cuenta de que hay un video que no estaba incorporado. Mauricio hizo las adecuaciones y pudimos enlazar este video en la presentación. ¿Qué hubiera sucedido si simplemente mi USB no fuera leído por el computador? o el foco del proyector se nos apagara. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para que la persona que está dirigiéndose a la audiencia no tenga esa situación incómoda de seguir con el desenlace de su intervención? Hay que preparar un plan B antes de hacer una presentación en público. ¿Qué pasa si... hay que preverlo, hay que preverlo para darte tranquilidad también y estar mitigando ese nerviosismo. Adelante. No esperes el último momento. Si vas a llegar a una audiencia, no esperes el último momento para ver que todo... la siguiente, que todo esté en orden, si el micrófono funciona, si el estrado, la iluminación, la calidad de la proyección, diferentes situaciones que nos indican verlo con relativa anticipación. La siguiente, importante, pasa a la siguiente. cuando ustedes se presenten ante un... a hablar en público, ante alguna audiencia cual fuera, la apariencia cuenta mucho, la apariencia cuenta mucho. Y esta apariencia no es únicamente el cómo te encuentras vestido, sino el cómo te diriges a tu auditorio, lo que haces al frente de esa presentación, tus gestos corporales, tu modulación de voz. Una persona que denota nerviosismo, habla muy rápido, muy rápido, y pocos lo entienden, o bien demuestra ese nervio, la postura. Nunca debemos hablar en público si no estás detrás de un atril, cruzarte de brazos, poner los brazos detrás, mucho menos en los bolsillos. Esos son señales, señales de nerviosismo y que te impiden verdaderamente poder realizar bien, eficazmente tu presentación. Vamos a la siguiente. No te excuses. La siguiente. No te excuses. Aquí lo que nos tratan de decir es de que no te excuses de que no eres la persona más capacitada, que tu profesión no es ser comunicólogo, que no eres la persona idónea para estar dirigiéndome, en este caso, a ustedes, la mañana de hoy. Simplemente es compartir y aportar algo de lo que la experiencia personal nos ha dado por muchos años. Adelante, por favor. Esto es muy común, sobre todo para ustedes en esta edad, el apoyarse con recursos, recursos de apoyo. El PowerPoint tiene sus beneficios, pero hay que también cuidarlos. Si se dan cuenta, aquí no ponemos más que ligeros comentarios, y sin mucha letra, porque cuando se presentan las diapositivas con una cantidad bárbara de letras, está la visión sobre las diapositivas, intentando ver lo que dicen las diapositivas y se pierde la vista al que está disertando. Es un buen apoyo, pero siempre con ciertos acotamientos en cuanto al contenido de esas diapositivas. La siguiente. Habla una persona a la vez. Cuando la audiencia es muy grande y ese nerviosismo te va ganando, hay unas técnicas que te dicen, bueno, no centres la mirada en todo el auditorio, céntralo en una persona, ¿cómo te llamas? Centro la mirada en Herber, y me da más confianza. Me hago un ladito de todo el auditorio y me dirijo a él, y me da tranquilidad para seguir desarrollando el esquema de la presentación. Hay unos que recomiendan un auditorio muy grande, haz una M, vas cruzando la mirada en forma de una M y le vas dirigiendo la mirada a toda la audiencia. No mires ni al piso, no mires al plafón, no mires allá, aquí está la audiencia, hay que mirar a la audiencia. Muchas veces te gana ese hecho de ¡guau! ¿Cuánta gente expectante me está dirigiendo a mí el que habla? Pero esas técnicas ayudan a cómo desenvolverse bien al presentarse ante un público. hay algunas técnicas que alguno le dice en el el 4-7-4 cuando te va ganando porque suele suceder en el que sigue, con qué continúo. La técnica 4-7-4 es respira cuatro segundos, siete segundos en el interior de tu diafragma y los siguientes cuatro segundos suelta esa adrenalina que mencionamos al principio. Eso te ayuda, te ayuda a que vuelvas a tener esa tranquilidad para poder continuar hablando ante la audiencia. La siguiente. incorpora tu opinión personal, ¿no? Es muy fácil cuando te piden hablar de un discurso copiar y pegar, ¿no? Hay mucha información, cada vez tenemos mucha más información disponible vía electrónica y podemos simplemente copiar y pegar y no darle ese toque personal, ¿no? En este apartado voy a comentarle alguna experiencia que en la presentación que me hiciera Adriana mencionaba de que su servidor tuvo la oportunidad de ser gobernador de un distrito rotario. El distrito rotario lo integran varios estados del sureste de la república, siete estados del sureste de la república y en cada estado hay clubes rotarios. 2008-2009 que me correspondió esa oportunidad, recorrí todos los 54 clubes que en ese momento se tenían registrados en el distrito y con un mensaje prácticamente igual para todos los clubes rotarios, que era el mensaje del presidente internacional, los objetivos que se pretendían, el qué, cuáles son las metas del distrito y algunas particularidades de cada club, las obras que hacían, etcétera, etcétera. pero casi todo en un esquema muy bien encuadrado. En noviembre de 2008, después de recorrer, hacer la presentación, hablar ante el público rotario en cincuenta y tantos clubes rotarios, tuvimos un evento aquí en la ciudad de Mérida de relevancia, vino el presidente internacional de Rotary, invitamos a las autoridades en el presidium, en el teatro José Peón Contreras, con las autoridades, secretario general de gobierno, no estuvo la gobernadora, aquí era Ivonne Ortega, mandó al licenciado Rolando Zapata, secretario de gobierno, el presidente municipal, autoridades, directores de Rotary internacional, un evento de mucha categoría. Y el que les habla, le correspondió iniciar dando la bienvenida y hablando de algunos antecedentes de nuestro distrito. No preparé más que lo que yo en repetidas ocasiones, cincuenta y cuatro veces anteriores, había yo comunicado a los clubes rotarios. O situación que al pararme y ante lo que te representa el teatro Peón Contreras, lleno, lo imponente que es las autoridades aquí a un lado, cierta petrificación. Lo que traía yo aquí simplemente se borró, cierta improvisación, empezar de nuevo a intentar, cubrimos el objetivo, pero esa sensación, lo que se impone a una audiencia no es fácil. Y eso va a que hay que estar siempre ante una presentación, prepararse, practicar, preparar, tener el conocimiento muy claro de lo que queremos transmitir. es muy importante seguir estos consejos. Adelante. Habla muy claro, ¿no? Puede ser el contenido de tu información, lo que quieres transmitir a tu audiencia de mucha valía, de suma importancia, pero si no lo logras transmitir claramente, el efecto no se logra, entonces hay que hablar claro, hay que hablar pausado, hay que hablar pausadamente, muchas veces nos aconsejan a un ritmo más lento de lo normal, ¿no? Porque así logras tener la aceptación y la percepción de tu audiencia. Siguiente. me brinqué uno que también es un consejo que nos dicen al hablar en público sé breve, ¿no? Sé breve porque hay muchos casos de oradores que se se las mandan, se las gastan solos, ¿no? Y es aburrido muchas veces, es causa tedio y ya simplemente le dejas de prestar atención al expositor, ¿no? Es importante que tu intervención sea breve intentando que se cubran los objetivos principales de lo que deben ser la parte idónea, la parte medular de tu presentación, ¿no? Sé breve y por último y nada más relájate, Relájate, ¿no? Si ya estás acá, si ya tienes a tu audiencia, si conoces de lo que vas a hablar, si tienes alguna experiencia y algo que aportar, vívelo, ¿no? Relájate, relájate y en la medida que estés más tranquilo, más relajado, tu presentación será de mayor calidad, ¿no? son unos consejos muy básicos pero siempre es, vuelvo a repetir, importante practicarlo, prepararse y en algún momento de sus vidas tendrán la necesidad de hacerlo, ¿no? Ustedes serán profesionistas y muchos dependerán de ustedes, muchos dependerán de ustedes, tendrán de alguna manera que persuadirlos, influenciar sobre ellos y todo es él con el arte de hablar correctamente, ¿no? la siguiente esta es una frase que Nelson Mandela pronunció en alguna ocasión, si saben quién es Nelson Mandela, ¿verdad? Un tipazo que 27 años de su vida la pasó en prisión con mucho miedo, seguramente siempre amenazado de muerte por sus defender sus convicciones y en alguna ocasión dijo el hombre valiente no es el que siente miedo sino aquel que conquista ese miedo, ¿no? La invitación es para que todos y cada uno de los aquí presentes conquisten ese miedo, tengan esa decisión para ser los futuros oradores en sus diferentes instancias y verdaderamente tengan una calidad profesional necesaria para triunfar en la vida. La siguiente. Siguiendo el punto que no anoté, ser breve, con esto finalizamos, abro el espacio por si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, una respuesta y si no, pues desearles a todos el mejor de los éxitos, que pongan mucha pasión en lo que hacen, que tengan siempre presente que todo tiene una recompensa en la medida que nosotros le imprimamos esa pasión para realizar las cosas, felicidades, mucho éxito y que Dios les bendiga. Bueno, en nombre de todos los presentes quiero agradecer al maestro y abrir la oportunidad a la ingeniera María Eugenia May a que le dé su reconocimiento. Gracias Adriana. Pues chicos, creo que el día de hoy en las primeras horas de la mañana se han llevado ustedes el plato fuerte en vez del mediodía, se han llevado el plato fuerte acá con el ingeniero que la verdad es una gran oportunidad que nos está brindando de poderles dar esta conferencia creo que ustedes van casi a la mitad de la carrera y es importante que empiecen ustedes a practicar estas técnicas que el ingeniero les viene a dar. Así que enhorabuena muchachos para que vean que estamos progresando y seguimos avanzando. Agradecemos con un fuertísimo aplauso acá a nuestro ingeniero. Ingeniero, en nombre del Instituto Tecnológico de Mérida le entregamos un reconocimiento por la participación de habernos traído la conferencia Cómo Hablar en Público Eficientemente. Gracias. Lo aprecio con todo el alma. Gracias. Vamos a tomarnos una foto.